¡Venga, venga! ¡Venga, va! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Venga, Agustín! ¡Vamos, tapamos, tapamos atrás! ¡Vaya! ¡Venga, abre! ¡Ve, ve, ve! ¡Hostia! ¡Ve, Alex, ve! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Esas es tuya?! ¡Ve, Alex, ve! ¡Ve, Alex, ve! ¡Ve, Membri, ve, Chatu! ¡¿Por ahí?! ¡¿Por qué pasa?! ¡Hostia puta, eh! ¡Hostia puta! ¿Qué? ¿No? Sí, él es hombre... ...he hecho un penalti y que no vean... ¡No, no, no, no! ¡Ve, Rubina! ¡Hostia puta! ¡Maramel! ...Ve. ¡Sab кому está allí! ¡No... ¡Vean, no, cabrón! ¡Vean! ¡Ve han recuperado Azul! ¡Vean, boys! ¡Vean, vean, o quais Siempre son! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chuta! ¡Para las cosas chutem! ¡No chutem! ¡Oh! ¡Buena, buena, buena! ¡Puta madre! ¡Va que está bien! ¡Va por ellos! ¡Tío está perdiendo la cara y no ha perdido nunca la cara, tío! ¡No entiendo! ¡La gente no puede aclarar! ¡Pero no han tenido ocasiones ellos, eh! ¡Mira! ¡Joder! ¡Hostia macho, tío! ¡No ha entrado eso, tío! ¡Joder! ¡Joder, sí! ¡No esté más! ¡Hasta hecho un lado! ¡Vamos! 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 ¡Hostia macho! ¡Bien, Rubira! ¡Oh! ¡Bien, bien, bien! ¡Oh, bueno! ¡Bien, José! ¡Chútale! ¡Chútale, Dani! ¡Chútale! ¡Gol, parejo! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ya está bien! ¡Bien, bien! ¡Ay! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Ale, al sitio! ¡Ve, Ale, ve, Ale! ¡No son manos! ¡Está pegando los manos en la vida! ¡Y aquella zona así! ¡Pasa que él tiene un reglamento al diferente al nuestro! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ven la polla! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué bien, qué bien! ¡Ále, Chávez! ¡Ále! ¡Pero es contra cuatro! ¡Eso no podemos! Tranquilo, hostia. ¡Estamos obligando a que facen los pasos guardados! ¡Estamos tenso, Rueda! ¿Vale? ¡Hostia! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos, Rueda! ¡Vamos, Rueda! ¡Vamos, Rueda! ¡Vale, estamos bien! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Serviosos que será peor? 6 6 6 a 1 Estoy calent y ya está y ya está y ya está salió 6 6 7 8 9 9 10 10 12 12 12 12 15 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 16 16 17 19 20 20 20 20 20 20 20 21 21 22 22 22 23 21 22 22 22 23 23 23